Todos tenemos derecho a un trabajo decente que debe desarrollarse bajo los principios de libertad, igualdad, dignidad y las condiciones que garanticen la seguridad y salud del trabajador. En la PROCU vigilamos que este y todos los derechos laborales se respeten. Si su empleador con quien estableció un vínculo laboral no le está pagando su salario, salud, pensión, riesgos laborales o afiliación a la Caja de Compensación Familiar, contáctenos a la Línea Telefónica Nacional 018000 940808 o a través de nuestra sede electrónica en www.procuraduría.gov.co Nuestra Procuraduría Delegada para la Salud, la Seguridad Social y el Trabajo Decente existe para ayudarlos.